El DALE QR consiste en que los usuarios van a poder acceder al transporte público a través del QR y una vez que van usando el sistema a lo largo del mes, una vez que llegan al monto máximo, que en este caso van a ser 38 mil pesos, los viajes que vienen a continuación van a ser gratuitos. Importante mencionar que desde que hicimos el anuncio hasta ahora, se ha observado un aumento muy significativo de la cantidad de personas que bajan la aplicación App Red Movilidad. Esta aplicación que es necesaria para poder ocupar el código QR o la aplicación de Banco Estado, en el caso de la aplicación Red Movilidad, había un aumento casi de cuatro veces. Transmitir que la aplicación al usuario le va a presentar una barra, como vamos a ver en las imágenes, en que a medida que va usando, le va indicando cuánto del beneficio ha ocupado y en qué momento ya se alcanza los 38 mil pesos y los pasajes pasan a ser gratuitos. Importante también decir que lo hacemos a través de QR como una forma también de poder garantizar de que el beneficio es verdaderamente personal e intransferible y nos permite ir fortaleciendo también la tecnología en nuestro sistema de transporte público. El sistema es sencillo de utilizar, exige un teléfono que puede ser Android o Apple. La aplicación permite, con la clave única, acceder a este beneficio de QR. Uno baja el código y lo va usando durante el mes. Cuando llega a 38 mil pesos, los viajes que vengan a continuación van a ser gratuitos. Esto nos va a permitir aumentar el uso del transporte público. Es importante hacer el llamado a que las personas se informen y puedan entender cómo acceder a este beneficio que es inédito en nuestro continente.